¿Qué es la Babilonia? El Nuevo Testamento, al tiempo del exilio, donde ellos se sienten verdaderamente frustrados. Ustedes saben que la Babilonia es justamente el centro de la desgracia de Jerusalén, la desgracia del pueblo judío. Incluso desde ahí comienzan ellos a escribir la Biblia, a reflexionar sobre lo que había sucedido. ¿Por qué nosotros fuimos a parar al exilio? ¿Qué nos ha pasado? Entonces aquí cuando ellos reflexionan y al ser liberados posteriormente por el imperio persa, Ciro, que viene y le da la posibilidad de volver a su tierra, ciertamente que el cántico de alegría dice por fin cae la gran Babilonia. Pero ahora eso en simbología viene para nosotros a significar el pecado. Por fin cae la gran Babilonia, significa todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que nos aleja de nuestras buenas acciones. Yo Juan vi bajar del cielo a otro ángel con gran autoridad y la tierra se deslumbró con su esplendor. Gritó con voz potente, cayó, cayó la gran Babilonia. Después el ángel todopoderoso levantó una piedra como una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así será arrojada con ímpetu Babilonia la gran ciudad y no se la encontrará más, se dan cuenta. Todos estos símbolos, qué interesante, el pecado y poj, esa piedra de molino dice, pero es la gracia de Dios, la fuerza de Dios que agarra y se lo tira. Cayó la gran Babilonia. Después escuché en el cielo un rumor como de una gran multitud que decía, aleluya, a nuestro Dios corresponden la victoria y la gloria y el poder porque son justas y acertadas sus sentencias. Qué lindo esto, queridos hermanos. Encontrar, escuchar, saber cuáles son estas sentencias justas, cuáles son estas sentencias que a nosotros nos ayudan a vivir bien como cristianos y como familia. Entonces, para que caiga la gran Babilonia, para que caiga el pecado, para que venzamos al mal en nuestra sociedad, para que podamos vencer todo lo que es corrupción, todo lo que es pocane, todo lo que es entonces negativo contra la familia, contra la sociedad, contra el crecimiento humano de la humanidad, de la comunidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que caiga el pecado, que nos encontremos verdaderamente con Dios, que arrojemos esta piedra de molino al mar. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.